¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo estás? ¿Otra vez por acá? Vinimos a ver si mejoraron las cosas. Y ahí andamos, es difícil que coman todos. ¿Les consigo una mesa? Dale. Este trago se prepara con una medida de apero macri... ...y humo. No llego. ¿Qué tal? ¿Ya se decidieron? ¿No tenés un mejor lugar para ubicarnos? Porque por allá se ve todo más lindo. Sí, ese es el Salón Orivos. Es el Salón VIP. ¿Ustedes tienen invitación para el VIP? ¡No! Entonces se van a tener que quedar acá. ¿Qué hay en el VIP? De todo. Morphe, Chupi, Fiesta, Segarcha. ¿El apero macri? Para la mesa vivo. Bueno, ¿vieron el menú? ¿Ya se decidieron? Mirá, la verdad que no es fácil elegir. Y no. Las elecciones vienen difíciles hace bastante. La verdad, en el menú hay cada propuesta que no se entienden. Recomiendanos algo rico. Lo más rico que tengas. La casta política. Es muy rica. Yo hace rato que la vengo mirando con unas ganas. Pero es una locura lo que sale. Es cierto, es lo que más se aumentó. Pero es bastante abundante, ¿eh? Y pese a la pandemia no recortamos porciones. Decime, ¿y es para compartir? Se comparte entre amigos en general. Bueno, ¿vamos con eso entonces, Javi? Le tengo unas ganas que ni te cuento. Bueno, vamos con eso. Vamos con eso. Bien, ¿qué van a tomar? ¿Van a tomar terrenos? ¿Van a tomar deuda? Vino la libertad. Perfecto. Con cuidado. Cada cosa que hacen hacen caer la imagen del presidente. Bueno, perdón. Fue un golpe blando. ¿Qué lo disfruté? Pero te pedí asado. Asado de polenta. Mike, es una hora que estamos esperando. ¿No estarán tardando mucho? Caballeros, pasa de algo. Sí, ¿por qué tardan tanto? Y es que la cocina es lenta y la casta política tarda mucho. Me dice una cosa. Yo veo que para el VIP no paran de llevar morfi, chupi, comida, todo. ¿Podés traer algo de lo de ellos? No, imposible. La de ellos no se toca. ¿Sabés qué, Mike? Entonces voy a ir a la cocina a ver qué está pasando. No vas a solucionar nada. Ya te dije que la casta política no está preparada. Me la voy a comer crudo si es necesario. No. Te pido, por favor, que no entres. Adentro está lleno de ratas. Vas a destaparollas y nos van a denunciar a todos. ¿No podemos arreglarlo de otra manera? Tómatelas. Quiero sacar los parásitos de la comida de los argentinos. Se viene el estallido. Se viene el estallido.